Sí, el día de viernes fue un día bastante movidito porque tuvimos varias movilizaciones y bueno, en una de ellas vinieron todos los delegados del gremio de Suteba a plantear diferentes problemáticas que tienen las escuelas y bueno, y a pedir, digamos, un poquito de explicación digamos, cómo está trabajando el Consejo Escolar y bueno, con respecto a la situación de las obras y demás. Bueno, estuvimos charlando, le comentamos la triste realidad que tenemos desde el Consejo Escolar es que no contamos con recursos, la provincia no nos está bajando los recursos suficientes para afrontar obras de infraestructura, tenemos lo del fondo compensador que es un goteo que baja muy poca plata durante el mes, que lo utilizamos para la emergencia, pero para las obras importantes no contamos recursos, lo que nos dicen desde la provincia donde fuimos a la DPI a reclamar, que es la Dirección Provincial de Infraestructura, es que nos manejemos con el fondo educativo que es el que tiene el municipio que acá son cerca de 100 millones, según lo que dijo el Intendente bueno, le explicamos toda esta situación a la gente de SUTEBA la Secretaria Adjunta de SUTEBA llamó al Intendente, pidió una entrevista con el Consejo Escolar, fuimos después al municipio, nos reunimos con el Intendente él planteó su compromiso para gastar el dinero en reparación de las escuelas como lo había prometido en campaña y lo que se le decía, bueno, porque se está tardando tanto tiempo, si ya estamos en mitad de año ya hay obra, nosotros le elevamos los los legajos para que haga la la municipalidad, digamos estas obras y lo que nos informa es que, bueno por un tema burocrático la variación de precio y demás se llama nuevamente licitación y bueno en estos días estará saliendo la nueva licitación lo que se explicó, ¿no? otra de las cosas que SUTEBA le pidió se acordó ahí también es hacer una movilización el día viernes a La Plata para reclamar a la Dirección de Infraestructura a la DPI justamente mayor inversión en lo que es la reparación de las escuelas, ¿no? la infraestructura y demás y bueno, que se solucionen las problemáticas de muchas escuelas que lamentablemente vienen hace años sin solucionarse como el tema de la media 6 otras escuelas como la 71 que se prendió fuego se iba a hacer cargo a la provincia y todavía no vino bueno, diferente la 14 también el baño discapacitado digamos, ¿no? que una de las cosas que se planteó justamente y hay tantas urgencias y necesidades que lamentablemente hoy nosotros no podemos afrontarla porque no tenemos recursos no tenemos con qué entonces, bueno se plantean estas cosas y bueno hubo un compromiso de parte de todos los que participaron de ir a reclamar a La Plata por el bien de las escuelas Moreno lo que estuvimos evaluando y lo que, bueno hay una propuesta que la vamos a ver si la tratamos en sesiones justamente eso, ¿no? contar la realidad que la triste realidad que está viviendo hoy el distrito de Moreno en lo que es infraestructura que después de varios años de abandono y de desidia por parte de digamos la autoridad que está en su momento hoy estamos pagando la consecuencia, ¿no? que hay obras que hace años vienen sin terminarse y demás y bueno realmente la situación es preocupante y el tema es que no tenemos los recursos para afrontar entonces, bueno hay una emergencia ante esa emergencia que tiene el distrito que es lo que charlamos el otro día con los gremios también nos reunimos con gremios auxiliares que también plantean el tema de las dificultades en la cocina digamos, no mantenimiento de edilicio los baños bueno toda la problemática que tristemente vive en alguna escuela en nuestro distrito eso lleva a que realmente declaremos la emergencia y bueno sigamos reclamando la provincia que baje los recursos necesarios y bueno se hagan cargo también de la mejora de las escuelas ¿no?